Bueno, un proyecto es una extensión de red de gas propano en la localidad de Ramos Mejía. Hace poco también, como Presidente de la Comisión, lo importante por ahí es chequear, ver, está con el Intendente, es algo que el Intendente había estado solicitando, lo hizo ante obras públicas en su momento. Esta es una comisión que comenzó a trabajar, se constituyó en abril, bueno, hace poco también aprobamos la obra de gas de playas doradas, y ahora esta obra de gas que es gas propano. Y un poco hacer el reglamento y chequear la situación también, más que nada sobre esta región. Así que hoy se aprueba, la comisión aprobó la construcción de red de gas de propano con cañería de 125 milímetros y también de 63 milímetros, y una cantidad de 93 bocas, o sea, 93 familias que en poco tiempo van a poder, o sea, para el invierno que viene van a tener su gas, ¿no? Que es algo importante, más una región tan sufrida por la contingencia, afectada por la contingencia climática. Bueno, este es un proyecto, es una obra que, bueno, ahora obras públicas, tendrá que hacer la presentación de los pliegos, llamar a licitación, después a adjudicar, y tiene un plazo de trabajo de 120 días, ¿no? La empresa que gana la licitación tiene 120 días para ejecutar la obra. Y la otra, bueno, es un proyecto de comunicación de la legisladora Ayaguar, para que a través de la comisión de gas, eleve a la gente de energía de Nación, como se tenga contemplado el proyecto, ¿no?, de poder unir todo lo que es la región sur con la red cordillera sobre lo que es gas natural. Así que, bueno, nos interesó, es importante, por eso también hemos decidido de tratarlo en la próxima reunión, porque, bueno, es una erogación muy importante que la provincia, lógicamente, no lo puede absorber, a través de la comisión, de ver cómo podemos gestionar a nivel nacional, por eso también se propuso de que estuviese presente en la próxima reunión la gente de planificación, que no hace mucho que se creó este ente. Para ver cómo desarrollamos algún tipo de proyecto y demás, como para ser presentado ante la autoridad de energía de Nación. Había pendiente, era un proyecto de comunicación, que había sido, en realidad son dos proyectos, un proyecto de comunicación, uno de los autores Alejandro Marinao y Yud, y el otro es el municipio de San Antonio, a través de su Consejo Liberante, en donde solicitan a la comisión un pedido de comunicación con respecto a un compromiso que quedó pendiente cuando se construyeron 102 viviendas de techo digno, era un convenio que se había firmado, cuando se firmaron el convenio de las viviendas, construcción de viviendas, también se firmó el compromiso de llevar a esos lugares lo que es nexo, lo que es infraestructura, que es gas, luz y agua. Bueno, ya ha quedado pendiente lo que es gas. Entonces lo que pedían es que a través de la comisión sacara un proyecto, sacara una comunicación al Ministerio de Energía, solicitándole que cumplan con el compromiso que se había firmado en su oportunidad. Nosotros en la primera comisión, cuando tratamos de esto, lo que requerimos es un poco de documentación, porque no teníamos el convenio que había firmado en la Municipalidad de San Antonio, y ahora lo que nos está faltando es los planos que nos han sido enviados para ver de qué red estábamos hablando, cuál era la capacidad, con qué cañería se iba a trabajar, y volverles a reiterar, diríamos, en cierta forma, porque por más que los fondos vengan de Nación, y se presente un plano, este proyecto tiene que estar también aprobado por Camusi, como pasó tanto tiempo, también ver a Antecamusi, hacer la gestión de Antecamusi, si siguen todavía autorizando ese tipo de plano. Y por otro lado, también al IPPB, qué documentación tienen ellos con respecto a esta obra que se construyó en San Antonio. Eso lo vamos a tratar, lógicamente, si tenemos la documentación en la sesión que viene, en la reunión de comisión próxima. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.